Hay dos grandes retos, hay que decirlo, los jóvenes se acercan diariamente, nosotros tenemos una bolsa de trabajo en la cual pues acuden los jóvenes en búsqueda de un empleo. El tema de trabajo, el tema de la educación, por ejemplo el tema de las becas es un tema muy muy importante a fin de evitar la deserción escolar y el tema de generarles espacios de participación, artísticos, culturales, encuentros de debate político, de oratoria. Siento que esos tres grandes ejes, esos tres grandes puntos que repito a dos años de gobierno el tema de juventud es un tema transversal y secretarías como la Secretaría del Trabajo, por ejemplo el programa de profesionista activo ha beneficio a más de 2.300 jóvenes, el tema de las becas de la Secretaría de Educación y bueno pues el buscar nosotros también desde nuestra trinchera apostarle a estos grandes retos que son la educación, el empleo y participación social de los jóvenes.